Ahora, vámonos adelante, vamos a recibir sobre este escenario a un artista y se los digo yo que es una estrella internacional. Tiene casi 100 millones de visitas en YouTube y se ha convertido en todo un fenómeno social. Un fenómeno que va en aumento y es que ya les digo yo que en los próximos meses va a ser conocida en todo el planeta. Así que les pido que la traten con un cariño enorme porque para nosotros es muy especial y muy importante que estén sobre este escenario. Compañeros, es muy importante para nosotros que estén aquí con nosotros. ¿Qué quieren que les diga? Que es maravillosa, que es fantástica, que yo la adoro y soy su primer fan. Y les pido un aplauso gigante para Ariel. Y ahora voy a cantar la última canción que se llama Que Bueno Es. Y pido que todos los niños que quieran suban por allí, por la puerta de atrás. Con la puerta de atrás, los que quieran subir al escenario. Y mientras voy a enseñarles el baile. Que bueno es, 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 sentirse bien. Mano derecha con mi derecha, izquierda con mi mano izquierda, mano derecha con mi cadera. Música, por favor. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!